¿Qué es la red solidaria? Transmitir y poder hacer y generar cosas y sanar algunas cosas que sucedieron en la época de la pandemia. Fue un integrante que nosotros necesitábamos, me doy cuenta ahora, no en el momento de todo lo que sucedió. Esto del tema de la conectividad es un producto que tiene la cooperativa Electricidad Bariloche y que en su momento yo sentí que podríamos haber hecho mucho más con esto. Pero bueno, quiero llevar mi experiencia, mi forma de trabajar hacia la cooperativa para poder afianzar esto y comenzarlo a gestar un poco mucho más. Y que sienta que el vecino de Bariloche sienta la cooperativa Electricidad como partícipe también en esto. Por esto yo lo que le indico a muchísima gente es que tenemos que participar en una cooperativa Electricidad de todo. Por eso es cooperativa. Necesitamos estar comprometidos para poder llevar cosas hacia adelante. Llevar proyectos. En este caso ser delegado de distrito es algo que es el principio de la cadena de poder llegar hasta el consejo de la cooperativa Electricidad Bariloche. Supongo que vamos a tener un espacio como para poder plantear. Y también esto, ¿no? Llevar proyectos para ver si son viables y poder llevarlas adelante desde una acción social dentro de la cooperativa. Hay diferentes maneras de participar y de comprometerse. Se caracterizan las elecciones de la cooperativa por el bajo nivel de participación. No solamente de gente que participa en las listas, sino también de gente que va a votar. Eso también es importante. Es totalmente, esto es muy importante para nosotros porque, digamos, es como que estamos cediendo espacios y hay muchísima gente joven que tendría que poder participar, pero no está informada. Digamos, son unas elecciones que, digamos, yo creo que de aquí en adelante todo tiene que cambiar. Digamos, nosotros ya estamos planteando, estamos, digamos, yo como en el Distrito 4, que es el que me toca a mí, por donde yo vivo, con mi familia, hace muchísimo tiempo. Y tengo el servicio de electricidad a mi nombre. Es esto, ¿no? Invitarlo a la gente a hacerle saber qué es lo que está sucediendo. En algo que es de todos. Que las elecciones son el 6 de noviembre, que es un sábado, que el colegio que te corresponde, los horarios, cuáles son las listas que se presentan. Obviamente que uno va a tirar siempre para la lista nuestra, pero bueno, es esto también, ¿no? Informarles qué es lo que está sucediendo y tan importante que es. Porque si ustedes ponen a pensar, un pilar importante de nuestra ciudad es la energía eléctrica.